Amigos, todos los líderes mundiales tienen un código. Esta vez el código es Olimpo. Yo soy Óscar Uriel y esto es 24 por segundo en corto. Después de vivir el estrés de haber salvado al presidente de los Estados Unidos, el agente Mike Banning decide trabajar supuestamente en un lugar más tranquilo. Pero las amenazas y atentados nunca terminan. Y esta vez el agente Banning de nuevo tiene que entrar en acción. No se pueden perder a Gerald Butler, Aaron Eckhart y Morgan Freeman en Olimpo Bajo Fuego, una entretenida película de acción que tenemos para ustedes aquí. Bueno. 24 por segundo.